Soy el coronel Manuel Enrique González Díaz, soy el comandante de la decimacuarta brigada. Esta brigada se encuentra ubicado en el puesto de mando en Puerto Berrío, Antioquia. Tiene como jurisdicción el nordeste antioqueño y Magdalena medio antioqueño. Está ubicado en las antiguas instalaciones del Hotel Magdalena. Es un hotel ícono, eso es uno de los principales hoteles que se construyó aquí sobre la ribera de Río Magdalena hacia alrededor de 1906. Mírame un poquito la cabecita para allá. El día de hoy estamos acá en la decimacuarta brigada haciendo la jornada de cebola digital para lo de las fuerzas públicas. Hicimos la solicitud con la alcaldía municipal y la trasladamos a la OPADI de Antioquia. La unidad móvil de OPADI de Antioquia. Es una unidad móvil con la que contamos y llevamos la oferta institucional de la registraduría a cada territorio antioqueño. La registraduría es ese aliado estratégico de nosotros. Hablamos con el registrador local de aquí. De una vez empezamos a hacer las conexiones y eso fue, mejor dicho, en una reunión y el día siguiente ya estaba listo y aprobado. O sea, que es lo más sencillo. Vamos a las cabeceras, previamente con una invitación de las alcaldías y vamos y desplazamos nuestra unidad móvil y nuestros equipos y oferta institucional a todos estos municipios. Muy bien. Me va a mirar de frente a la cámara derechita, por favor. El servicio que más se lleva en esta unidad móvil es la parte de la cédula digital. A la cuenta de uno, dos y tres. Por mi esposo que trabaja acá en la brigada, que iban a sacar la cédula digital y entonces por eso vine acá con él y la sacamos. Bueno, realmente fue muy fácil. Pagar un costo de $55,750. Sí, claro, me tocó dirigirme a EFETI para poder cancelar y ahí sí venir y poder hacer el trámite de la cédula digital. Y ya solamente tuvimos que llegar a tomar una fotografía y ya. El Ejército Nacional como tal nos estamos modernizando. Cada vez estamos haciendo una transformación para las necesidades que tiene este país. Qué mejor provecho que es. La tecnología llegó para quedarse y tenemos que estar a la vanguardia del mundo. Coronel, más o menos de 10 a 15 días está pendiente de que su cédula digital llegue, ¿sí? Y bienvenido a la vanguardia digital. Gracias. Muy amable, hombre. Un gusto para servirle. Excelente la Registraduría Nacional. Bueno, esta vinculación que tiene la Registraduría Nacional con la 14ª Brigada ha sido de muy gran apoyo y ayuda para nosotros porque pues nosotros no tenemos casi el tiempo para de pronto ir hasta allá, hasta un lugar como la Registraduría y hacer este trámite. Vamos a tener la oportunidad de hacer de pronto compras más fácil. Además, me parece genial tener nuestra cédula digital porque así podemos ir a cualquier lugar y que de pronto se nos olvide la cédula. Entonces mostramos en nuestro teléfono de pronto la cédula y ya podemos hacer nuestro trámite común y corriente. A la cuenta de 1, 2 y 3. Puede utilizarse como pasaporte. Entonces ya podemos ir a algunos países de Latinoamérica. Esto me parece también de muy gran ayuda porque pues no todos contamos con el tiempo suficiente para ir, sacar el pasaporte. Entonces pues me parece muy chévere la cédula digital y que tenga este beneficio que es muy importante, no solamente para nosotros los militares sino que también para toda la población colombiana. Además, la cédula digital tiene un componente de seguridad. Bueno, es un beneficio muy grande ya que vamos a tener la oportunidad de tener nuestro documento de manera más segura. Hoy en día que todo lo están falsificando, todo lo están monitoreando. No hay manera de pronto que nos seamos suplantados. Que es inviolable. ¿Qué más que esa seguridad que hoy en día y más en la era tecnológica? Para nosotros poder tener toda la documentación en nuestro bolsillo ahí a la altura del celular. Creo que es el beneficio más importante. También le damos gracias al coronel González que hizo participar en este proceso y nos facilitó acá el espacio. Digamos que la brigada sí se unió a hacer esto de manera oportuna y eficaz para que ellos pudieran tener su documento de manera fácil.